Hola, soy Mariano Suárez Batán de Buenos Aires, Argentina. En el pasado hicimos una empresa de videojuegos que se llamaba Three Melons, tres melones, que cuando fui a España se me reían del nombre, y hacíamos videojuegos para grandes compañías como Lego, Disney, MTV, Mattel, Discovery Networks, y no sabíamos hacer juegos cuando empezamos, pero teníamos un equipo que yo creía que podía hacer juegos. Entonces me fui en el avión a contarles lo fantástico que íbamos a hacer a todas estas personas, y nos fueron creyendo porque cada vez que iba yendo de vuelta a estos eventos como South by Southwest o como GDC, cada vez mostraba mejor portfolio, y se daban cuenta de que teníamos talento y muchas ganas y mucha pasión. Entonces empezamos a hacer juegos muy buenos con Lego, por ejemplo, Lego Indiana Jones y Lego Star Wars, y llegamos a tener 10 millones, 20 millones de usuarios a través de Lego, y entonces dijimos, en vez de que nos paguen, no sé, 100 mil dólares, ¿por qué nos pagan un dólar por cada juego? Seríamos millonarios. Y ahí dijimos, bueno, mirá, ya evidentemente sabemos hacer juegos, aprendimos, hagamos el nuestro. Entonces levantamos un poco de plata de un fondito de inversión del Banco Santander, en Buenos Aires, y fueron 600 mil dólares que ya teníamos 200 de deuda, así que no era mucho, pero con eso logramos hacer nuestro primer juego que se llamaba Bola, y Bola era un juego de fútbol para Facebook, y Bola fue muy exitoso también, después de que nos adquirieron, que fue medio raro, pero teníamos un juego que era totalmente novedoso, que se podía jugar activamente dentro de Facebook. Bola llegó a tener más de 20 millones de usuarios, un millón de usuarios por día alrededor del World Cup de Sudáfrica, que ganó España, muy bien, y en ese proceso de que íbamos a seguir creciendo o levantar más capital, nos encontramos con Playdom, que venía creciendo muy rápido, y necesitaba nuestro skill set y nuestra visión para hacer otro tipo de juegos para seguir creciendo, y nos dijimos cuenta que había un fit para llegar a un acuerdo que estratégicamente, financieramente y profesionalmente nos venía bien como emprendedores jóvenes que era hacer una venta a una compañía que estaba creciendo muy fuerte. Y tanto es así que después de la adquisición en marzo de 2010, Disney adquiere Playdom, uno de los cuatro juegos que resaltan en el press release era Bola, así que muy orgullosos por eso, y Playdom fue adquirido por 560 millones de dólares tres meses después, fue increíble. Y después obviamente, como emprendedores inquietos, medio como que estar en la corporación no nos terminaba de cerrar, porque costaba mucho hacer cosas nuevas, y además porque encontramos otros problemas, otras oportunidades que creíamos interesantes resolver. Por un lado ayudé a empezar un site de crowdfunding para Latinoamérica, porque queríamos ayudar a un chico que hacía juguetes, se llama idea.me, y ese lo empezamos, pero yo no trabajo ahí activamente. Y fundamentalmente empezamos una compañía que se llama Tactiboss, cuyo primer producto se llama Murali, Mural.ly, en donde estoy tratando de resolver el problema que tenía yo como creador de juegos. Yo no soy programador, no soy diseñador, él tampoco, pero se nos ocurren ideas. Y a veces nos costaba transmitir esas ideas a los diseñadores, a los desarrolladores, incluso a la gente que tenía, a los inversores. Entonces necesitamos un lugar, un espacio que sea como una pared grande, que pudiésemos recolectar pedacitos de videos, notas, fotos que nos inspiraran, las organizáramos como Minority Report en un espacio, y después sobre eso hacer una presentación para describir mejor o para transmitir una idea. Y estamos desarrollando ese producto, y hoy día estamos empezando a testear con gente como nosotros, creadores que quieren transmitir algún mensaje, que tienen ideas, o gente que hace research. Entonces estamos buscando los primeros usuarios para empezar a lanzar en el mercado. Así que si están escuchando, estaría bueno que entren a Murali.ly, o Murali.com también, con doble L, que nos gustaría tener público español para ayudarnos a crear productos. Y de Europa también. Y todo esto desde Buenos Aires, o sea, sin estar viviendo en Silicon Valley, sin hacer... Todo Buenos Aires, bueno, Buenos Aires y American Airlines, lamentablemente viajé mucho. Estuvo bueno también, ahora tengo un niño así que va a ser más difícil. Pero sí, digamos, en Buenos Aires por varias razones. Una es porque, o sea, ¿por qué empiezo de vuelta en Buenos Aires? Tenemos acceso a muy buenos ingenieros. Aquí en Silicon Valley se complicaría, digamos, tener los mejores, porque considero que nuestro equipo, digamos, tenemos muy buena gente. Segundo, digamos que nuestro cost structure es bastante menor. Y después en mi hogar, ¿no? O sea, es donde me siento cómodo, donde tengo a mi familia. Y lo bueno es que puedo venir muy fácil a Silicon Valley o a New York. Me tomo un vuelo overnight, estoy acostumbrado. Y puedo venir cada seis, ocho semanas, conectarme con la gente. Y posiblemente, si nos va bien, seguramente tengamos también un equipo en New York o en San Francisco. Pero sí, de Buenos Aires y se puede. Se puede. ¿Y qué es lo que más os llama la atención? ¿O qué es lo que venís a hacer ahora aquí a South by Southwest? South by Southwest, dos razones principales. O sea, Agus es que de producto y yo como CEO, principalmente queremos mostrar el producto como está. Y vamos a recibir feedback y tratar de conseguir primeros early adopters que nos empiecen a usar, que nos ayuden a construir el producto. Y yo terminando de hacer una ronda de inversión chiquita, Angel Round, con gente interesante. Entonces, armando relaciones. Que es lo que hago normalmente cuando vengo a los eventos. Yo no conozco gente, digamos, y no sé si es como dicen en España, pero hay un cartoon que se llama Droopy. Es un perrito que siempre parece, ahora es un tacho de basura y aparece el Droopy. Entonces, a modo me han dicho Droopy porque siempre estaba. Y entonces, en definitiva, es para hacer más de eso.